Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con papel antiguo. Bueno, aquí tenemos uno. Ya veis, trae aquí Isidro en prueba de agua. González, y luego arriba trae un caballo. Bonito tema este. Bueno, ya veis, tiene un sello también de una peseta. Y luego tiene uno recalcado también. Del timbre de 1887. Bueno, vamos a sacarlo de aquí. Y vamos a ponerlo... Bueno, este es un certificado también. Es un papel certificado. Bueno, ya veis, bonito sello este. Ya veis, tiene el escudo ahí de España, de Castilla y León. 11 clase a año 1887. Luego tiene aquí también el escudo este. A ver si se puede ver un poquito bien aquí. Ya veis. Y bueno, ya os comento que, bueno, lo de siempre, lo siempre os digo. Yo esta letra me cuesta, algo leo, ¿no? Por ejemplo, aquí trae don Miguel Aguado de Sirina. Bueno, ya no me atrevo. Por un profesor Manuel o no. Bueno, ahí ya voy a dejaros a vosotros. Si sabéis, léelo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo ya os digo, a los 13 años dejé de estudiar. Y lo peor fue que tuve un accidente. Y tengo problemas para leer. Tengo muchos problemas. No sé por qué después del accidente. Ya tenía problemas cuando no tuve el accidente. Pero después del accidente no quedé muy bien de la cabeza, la verdad. Así que tenéis que perdonarme, amigos. Bueno, ahí os dejo esto. Si queréis leer, leerlo. Es un certificado. Debe ser también de la Escuela de Arquitectura. De arquitectos, vamos, de España. Seguramente sea de Madrid. No obstante, tiene el matasello ahí. Os lo voy a enseñar ahora. Bueno, ya veis que también tiene aquí el matasello. Escuela Superior de Arquitectura. Bueno, voy a seguir ahí para que sigáis leyendo. Número B. El director. También veis, ahí tenéis la firma del director. Y luego aquí, no sé qué dice aquí. Es el secretario accidental, parece ser. Miguel de Aguado, parece ser. Bueno, ya veis, aquí trae también unas letras. Y bueno, ya por aquí ya no trae nada. Ya veis, por aquí ya os comento, trae esto de Isidro. Bueno, amigos, ahí vos lo voy a dejar. Que disfrutéis de él, porque esto yo lo tengo como una joya, ¿eh? La verdad, a mí estos papeles los tengo como si fueran una joya. Pues esto los encontré en la basura, los encontré en un armario, en un sobrefondo de un armario, hace unos 15 años. Yo gustan las antigüedades, entonces vi un armario antiguo y quería coger las tallas, pero las tallas estaban comidas, estaban comidas de la polilla ahí. Y entonces vi un sobrefondo roto y vi papeles. Se me ocurrió mirar qué había dentro y encontré una carpeta antigua con todos estos papeles. Fue una suerte, una lotería, porque si no me hubiera gustado las cosas antiguas seguramente hubiera ido, se hubiera quemado, se hubiera perdido. Pero bueno, aquí está, amigos. Seguramente lo tiraron sin saber que había esto dentro de un fondo, de un bajo fondo del armario. Bueno, ahí os lo dejo, amigos. Con esto me despido. Hasta mañana, no sin antes, como siempre, agradecer que veáis mis vídeos, mandaros un abrazo. Y como siempre os digo, cuídense, campeones. Venga, hasta mañana. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana.